qué tal amigos bienvenidos a la clase de español hoy continuamos estudiando el tiempo condicional en español muy bien hoy te traigo 12 verbos 12 verbos que vamos a conjugar en el condicional y este es nuestro vídeo número 3 iniciamos con el verbo adorar yo adoraría tú adorarías él ella usted adoraría nosotros nosotras adoraríamos vosotros vosotras adoraríais ellos ellas ustedes adorarían ahí tenemos las terminaciones una vez más guía guías guía guíamos guías guía y recordemos que una de las características es el acento gráfico o la tilde en este tiempo ejemplo yo no adoraría a los ídolos yo no adoraría a los ídolos el siguiente verbo es el verbo acabar to finish yo acabaría tú acabarías él ella usted acabaría nosotros nosotras acabaríamos vosotros vosotras acabaríais ellos ellas ellas ustedes acabarían yo acabaría la carrera en primer lugar yo acabaría la carrera en primer lugar yo acabaría la carrera en primer lugar perspectivemos todo el ejemplo nosotros o nosotros nosotras kev Peggy 스를 vamos a que después conseguiría ustedes acompañaron el ejemplo el acompañaría a sus hermanas a la escuela el acompañaría a sus hermanas a la escuela. Seguimos con el verbo aconsejar. Yo aconsejaría. Tú aconsejarías. Él, ella, usted aconsejaría. Nosotros, nosotras aconsejaríamos. Vosotros, vosotras aconsejaríais. Ellos, ellas, ustedes aconsejarían. Ejemplo, ella aconsejaría muy bien a los estudiantes. Ella aconsejaría muy bien a los estudiantes. Adivinar to guest. Yo adivinaría. Tú adivinarías. Él, ella, usted, adivinaría. Nosotros, nosotras adivinaríamos. Vosotros, vosotras adivinaríais. Ellos, ellas, ustedes adivinarían. Ejemplo, usted adivinaría mis pensamientos. Usted adivinaría mis pensamientos. Recordemos que estos dos pronombres, estos, perdón, nosotros, nosotras, se pueden confundir un poco con el vosotros, vosotras. La diferencia es de una N y de una V o una V chica. Nosotros, vosotros, nosotras, vosotras. Así que hay que entrenar un poquito el oído para hacer la diferencia en el uso de esos dos pronombres personales. Muy bien. El próximo verbo es agarrar. Grad. Yo agarraría. Tú agarrarías. Él, ella, usted agarraría. Nosotros, nosotras agarraríamos. vosotros, vosotras agarrarías. Ellos, ellas, ustedes agarrarían. Ahí lo tienen. El ejemplo es nosotros agarraríamos las frutas de los árboles. Hay bastantes R aquí. Nosotros agarraríamos las frutas de los árboles. Ahorrar. Otra vez aparecen las R. To save. Yo ahorraría. Tú ahorrarías. Él, ella, usted ahorraría. Nosotros, nosotras ahorraríamos. Vosotros, vosotras ahorraríais. Ellos, ellas, ustedes ahorrarían. El ejemplo es. Nosotras ahorraríamos dinero para ir en el verano. Nosotras ahorraríamos dinero para ir en el verano. Alquilar. To rent. Yo alquilaría. Tú alquilarías. Él, ella, usted alquilaría. Nosotros, nosotros, nosotros alquilaríamos. Vosotros, vosotras alquilaríais. Ellos, ellas, ustedes alquilarían. Ellos alquilarían un carro económico. Ellos alquilarían un carro económico. Muy bien. Andar. Andar. To walk. Este es sinónimo de caminar. Andar es to walk. También puedo decir caminar, pero el andar se usa bastante. Y una vez más recordamos que escribimos el infinitivo como la raíz para el tiempo condicional. Nos va a quedar. Yo andaría. Tú andarías. Él, ella, usted. Andaría. Nosotros, nosotras andaríamos. Vosotros, vosotras andaríais. Ellos, ellas, ustedes andarían. El ejemplo. Yo nunca andaría descalzo en el parque. Yo nunca andaría descalzo en el parque. Muy bien. Apagar. To turn off. Yo apagaría. Tú apagarías. Él, ella, usted. Apagaría. Nosotros, nosotras apagaríamos. Vosotros, vosotras apagaríais. Ellos, ellas, ustedes apagarían. La oración. La oración de ejemplo que les voy a dar es. Ellas apagarían las luces durante toda la noche. Ellas apagarían las luces durante toda la noche. Continuamos con el verbo apagar. Yo apagaría. Yo apagaría. Tú apagarías. Él, ella, usted. Apagaría. Nosotros, nosotras apagaríamos. Vosotros, vosotras apagaríais. Ellos, ellas, ustedes apagarían. Por ejemplo. Por ejemplo. Ustedes apagarían mucho mejor a sus amigos. Ustedes apagarían mucho mejor a sus amigos. Verbo arreglar. To arrange or to fix. Yo arreglaría. Tú arreglarías. Él, ella, usted. Arreglaría. Ahora. Nosotros, nosotras arreglaríamos. Vosotros, vosotras arreglaríais. Ellos, ellas, ustedes arreglarían. El ejemplo. Yo arreglaría los problemas eléctricos de mi casa. Yo arreglaría los problemas eléctricos de mi casa. Bueno, amigos. Recuerden. Suscríbanse totalmente gratis a este canal. Una vez te suscribas. Quiero que te suscribas. Por supuesto. Que compartas la información de mi canal. Que me ayudes a crecer en audiencia. Y una vez te suscribas. Me pueden mandar un correo a rjoven66 arroba gmail punto com para enviarte material. Les pido el favor que me escriban. Porque a veces me mandan correo. Me lo mandan mal. Y me dicen. No me llegó. No me ha llegado el correo. Entonces hay bastante trabajo. Pero si me envías un mensaje. Un correo electrónico. En ese mismo correo que tú me mandas. Yo te envío el material de vuelta. Porque hubo algunos problemas con. Para poder bajar todo el material. En el link que les dejaba. Entonces dije. Más bien. Si alguien realmente necesita el material y lo quiere. Me pueden mandar el correo. No le tomo mucho tiempo. Me dice. Raúl. Necesito el material de tal clase. De tal video. Y con mucho gusto te lo hago llegar. También quiero que por forma envíes tus comentarios. Tus preguntas o sugerencias. Si hay algún tema particular en español. Del cual desees que prepara una clase. Es bienvenida la sugerencia. Y con mucho gusto lo podemos hacer. También quiero que compartas esta información con tus amigos. O en tus redes sociales. Regálame un like o me gusta. Es muy importante para el canal. Y para mí también. Y también te recuerdo que actives la campana de notificaciones. La campanita que está aquí abajo. Al pie del botón de suscripción. Y de esa manera. Cada vez que subamos. O tengamos una nueva clase. Te va a llegar un aviso. Hay una nueva clase de español. Bien sea del tiempo condicional. Para que sigamos practicando más verbos. En ese tema. Vamos a estar un tiempo. Vamos a estar practicando bastantes. Bastantes verbos en el condicional. Cada video. Tenemos 12 verbos. Porque quiero que. Tengan muy buena fluidez. Que desarrolles esa fluidez. En el idioma. Bueno amigos. Yo espero verte en la próxima clase. O en nuestro próximo video. Y recuerda. Mi nombre es. Raúl Joven León. Este es el final del video. Número 3. Del condicional. En español. Y te agradezco por el privilegio de tu tiempo. Y espero verte en una próxima clase. Hasta pronto amigos.